Hola, hoy vamos a catar 2X Ambar. Es un tipo de cerveza Lager Viena y tiene 4.7 grados de alcohol. En la apariencia, vemos el color cobrizo. O más bien ámbar, le hace honor al nombre de la cerveza. La tonalidad es cristal y sin efervescencia. Me gusta, me gusta como se ve. La cabeza firme, abundante, cremosa y con algunos poros. La pueden ver. Vamos a ver el aroma. Notas de malta de pan y un poco de lúpulo floral, muy agradable. Vamos a ver el sabor. Malta de pan. Un poco dulce, pero ligeramente picante, con un retrogusto al lúpulo floral, aunque es en pequeña proporción. El amargor es medio. Por un momento, bueno, se podría decir que es dulcemente amargo. Y el final es refrescante y crujiente. Vamos a ver el cuerpo. El cuerpo es medio. La carbonatación está presente, pero no interfiere con las notas sensoriales. Me parece que está bien, bien carbonatada. En general, está muy sabrosa la cerveza, parecida a la 2X Lager, pero aquella sabe a limón y esta sabe a pan. Por tanto, la juzgo con un 8.2. Hasta luego.